Como este principio de incendio, la dirección de policía del departamento central afectó solamente, solamente parte de una oficina, mobiliario, el daño pudo haber sido mayor, pero afortunadamente hubo una rápida reacción del personal de guardia y de los bomberos. En la noche del jueves se registró un principio de incendio en la planta alta de la sede de la dirección de policía de central, en donde funciona también la comisaría 50. La misma está ubicada sobre la calle Veteranos del Chaco. Según los agentes policiales, un acondicionador de aire tuvo una aparente sobrecarga y explotó, lo que generó varias chispas y un pequeño foco de incendio. Bomberos de San Lorenzo y de la policía llegaron al lugar para controlar la situación. Afortunadamente el hecho no dejó heridos. Llamas, sí, ya había llamas, más bien brasas, ya que con ayuda del personal se pudo controlar enseguida. Aparentemente la instalación eléctrica de la sede policial no estaba en óptimas condiciones, por lo que se prevé una verificación completa. Aparentemente hubo un corto en la sesión de ayudantía y feliz, gracias a Dios, que no pasó a mayores. Se pudo solucionar de inmediato. Teníamos en el lugar extintor para sofocar de inmediato y también la gente de bomberos voluntarios acudieron lo más rápido posible para sofocar el pequeño incendio. Gracias a Dios no hay nada lesionado, no pasó a mayores.